La verdad que muy contentos de poder acompañar a los locutores de la ciudad de San Salvador de Jujuy esta mañana en el acto que realizamos en la plaza de los locutores, en la plazoleta de los locutores nos acompaña allí también Hugo Cid Conde, un gran locutor de nuestra ciudad, muy reconocido y hoy acá, ya esta noche, acompañando también lo que es la cena y agasajando a tres locutores de larga trayectoria en nuestra ciudad de importante trayectoria en nuestra ciudad en el marco de la ordenancia que hemos sancionado el año pasado que instaura los premios Voces de San Salvador Hugo Delgado Hoy fueron reconocidos Noemi Tapia, una mujer que trabaja desde el año 81 en la locución en nuestro medio realmente de larga trayectoria, fue también galardonado un joven locutor de nuestra ciudad y por último también una eminencia dentro de la locución, una persona muy querida para todos los jujeños que es el perro Solís, tres grandes locutores y como decía esta mañana personas que penetran cada día en nuestras casas, que penetran cada día en nuestras familias con su voz a través de la radio, a través de la televisión así que desde ya no parecía que hacerles este mimo, entregarles este reconocimiento y festejar con ellos su día era muy importante Acompañando a la asociación de locutores, nosotros el consejo deliberante las voces de San Salvador, Hugo Delgado, bueno así que reconociendo a tres grandes locutores Hemos comenzado muy temprano con un desayuno de luego a las once y media estuvimos en el paseo de los locutores se hizo algunos anuncios que los acabamos de repetir ahora acá y después durante toda la tarde estuvimos en los medios haciendo la prensa que es habitual todos los 3 de julio pero terminando una jornada realmente muy fructífera con muchos amigos, con gente que uno no ve hace un tiempo y que todos los 3 de julio te encontrás y pasas momentos muy lindos Creo que cuando sos comunicador social y empezás a ser un personaje público hay cosas que a veces no te das cuenta y las vas dejando de lado Por ejemplo, si tuvieses un programa un fin de semana al mediodía, ibas a estar años, años sin que compartas con tu familia ese momento tan importante, ¿no? como es el almuerzo, la reunión y la gente a veces esas pequeñas cosas no las entienden o no las ven pero los comunicadores somos parte indisoluble de la comunicación en estos días a pesar de la gran explosión que hay en cuanto a internet y en cuanto a las redes sociales creo que ese ayornarse y formar parte de los medios hace que te engrandezcas y que te desarrolles como profesional y fundamentalmente como persona